¡Buenas gente! Ya estamos aquí con la segunda parte de los mejores juegos del año 2021. En esta vamos a ir del 10 al 1. Debo reconocer que el año 2021, como juegos de fondo de armario, la verdad es que hay unos cuantos que están bastante chulos, pero al contrario de lo que nos pasó con el 2022, recordemos, God of War, Ragnarok, Elden Ring, muchos, muchos juegos, el nivel máximo no está tan, 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 tan bien. Aún así, los 10 primeros, igual que los 10 que vienen después, creo que son 10 juegos que hay que por lo menos probar. Esta es mi opinión. Además, la opinión de los 10 en la mía, no me he ido a los rankings, no, 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 he cogido los juegos que a mí más me gustaron del año 2021 y os lo traigo aquí. Además, que sepáis también, la idea es seguir haciendo año por año e irnos yendo hacia atrás, y irnos yendo añito a añito, 2020, 2019, y hacer un top final con todos los videojuegos de la historia. Tardaremos mucho, pero no lo pasaremos bien por el camino, que al final es de lo que se trata. Vamos para allá, vamos ya con el primero, vamos ya con el 10. Y en el 10 tenemos uno que si hubiese salido en cualquier otro momento quizás estaría más arriba, que es el Mass Effect Legendary Edition. Para mí, una obra imprescindible, o sea, los tres Mass Effect por separado, muy probablemente sean el mejor juego de cada uno de sus años, y la Legendary Edition los coge todos y te los trae en un solo juego, en un solo cartucho, bueno, cartucho no, en un solo disco. Hostia, imprescindible, total y absolutamente imprescindible. ¿Por qué está el 10 y no el 1 pudiendo estar perfectamente el 1 por calidad? Porque el remaster que se le ha hecho quizá no haya estado a la altura de lo que debería haber sido, pese a ser los tres juegos originales. No mejora tanto lo que era la experiencia original, es verdad, el primero sí que cambia bastante, tener todos los DLCs en un mismo sitio es un gustazo, pero en general creo, creo que se podría haber hecho una remasterización un poquito mejor. Pero bueno, ahora sí, el 10 está bastante guay. Subimos al 9 y nos vamos a un juego que ha tenido bastante controversia, que es ni más ni menos que Kena Bridge of Spirits, o sea, es un juego que lo ves y dices peli de Pixar, o sea, tal cual. Pero que después te pones a jugarlo y te queda un muy buen juego de acción y aventuras con algún puntito plataformero, un sistema de combate que intenta beber de los Dark Souls y no le acaba de salir, pero que en general es de esos juegos que te llegan a la patata a poco, que tengas un poquito de sentimientos. En mi caso, yo lo recomiendo bastante, creo que es uno de los juegos sorpresa del año 2021 y uno de esos juegos que vale la pena y mucho probar. Las cosas, la verdad, que se ponen bastante serias, ya lo he dicho antes, el fondo de armario de este año es muy, muy, muy bueno y Kena Bridge of Spirits es de esos indies que hay que jugarse, yo creo que sí o también. Bien, subimos al puesto número 8 y lo hacemos con un triple A de los de toda la vida. Forza Horizon 5, el mejor juego sin ningún tipo de duda, exclusivo de Xbox Series del año 2021. Pero sin ningún tipo de duda, o sea, lo que hace la gente de Forza con los Horizon es una barbaridad. En este caso nos llevan a México con un mapa desbloqueado tremendamente amplio, una cantidad de retos espectacular y diversión pura y dura, diversión arcade de esa de pasárselo bien. A mí quizá me gustan más las carreras tipo simulación, más desarrollo gran turismo, pero tengo que reconocer que el Forza Horizon 5 me lo ha pasado, pero vamos, como un animal, como un animal. Nos vamos a Resident Evil Village, que recupera el terror de la séptima entrega, se deja de lado todo lo que eran los juegos de acción, el 5 y el 6, el 4, no, el 4 está bastante chulo, y nos trae una nueva zona, una nueva ciudad, un nuevo pueblo, unos nuevos enemigos y muy mal rollo. Quizá no sea tan terrorífico como sí que fue la primera mitad de la séptima entrega, pero sí que sabe dejarnos ese puntito de terror, ese puntito guapo. Además, la ambientación es espectacular, está Lady Dimitrescu, la giganta esta que ha salido por todos lados, y desde mi punto de vista, para los que no nos gusta el terror Hard, es un juego imprescindible. Y si lo que os gusta es las aventuras de acción en tercera persona a los Sony, Guardianes de la Galaxia es un triple A hecho por Square, creo recordar que... Es un juego que vale muchísimo, 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 pero que muchísimo la pena. Coge la esencia de los guardianes, lo que habéis visto en las películas, y os lo trae en un juego mascadito, picadito, espectacular gráficamente, que sabe sacarle el jugo a los personajes, y que tiene la duración justa, no se pierde en zonas enormes, en cosas de estas locas, no. Una serie de niveles, buenas conversaciones, buena acción, graficotes... Y pa'lante, leches, que los juegos al final tampoco tienen que ser todos un Assassin's Creed. De verdad, es que no es necesario. Lo que sí que es necesario, Psychonauts 2. Psychonauts 2 es lo que las plataformas estaban pidiendo desde hacía bastante, bastante, bastante tiempo. De modo, es un juego de acción en tercera persona, pero más plataformero que otra cosa. ¿Y por qué os recomiendo este? Porque creo que es el quinto mejor juego del año 2021. Básicamente, por su sentido del humor, y por cómo trata las enfermedades mentales. Creo que lo hace espectacularmente bien el retratar el mundo interior de las personas. Para mí, el juego que mejor lo hace, sin dejar de lado un sentido del humor muy, 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 muy particular, y que se iba echando un poquito de menos en los videojuegos de cierta producción. Es verdad que en algún momento peca de intentar ir más allá de lo que quizá debería haber hecho, algo que Guardianes, por ejemplo, no hace. Pero, en general, le sale todo muy, muy, muy bien, y es uno de mis favoritos del año, vamos. Pero de largo. ¡Ay, madre mía! La saga Yakuza y sus spin-off. Pues aquí tenemos los Judgement, spin-off de la saga Yakuza, segunda entrega de Judgement, que nos lleva a la misma zona que en el Yakuza Like a Dragon. Madre mía, el instituto y las cosas que se pueden hacer en él. Para mí, como trama, como gráficos y tal, lo que es la trama principal es imprescindible. Luego, locura de Yakuza. Locura de los Yakuza. Estas cositas que tanto le gusta hacer al Ryogado Toku Studio, aquí las tenéis. Pero vamos, apuñaos. ¿La mejor puerta de entrada de la saga? Yo diría que no. Yo sigo opinando que el mejor es el Yakuza 0 para entrar a la saga. Igual el Isshin, que ha salido hace poquito, también estaría guay. Pero los Judgement es otra opción, es otro rollo, otro personaje, con una ambientación particular y bastante similar. Tienen un rollo quizá un poquito más adulto, un poquito más oscuro que los Yakuza. El humor quizá no es tan descacharrante como los Yakuza principales, pero es un juego que vale muchísimo, pero es que muchísimo la pena. Los que me conozcáis sabéis que a mí un juego de rol me tira más, vamos, que casi cualquier cosa. Y la saga Tales, dejando Final Fantasy, Dragon Quest, Xenoblade y tal, para mí está por detrás de Xenoblade y Final Fantasy en mi corazoncito, por encima de Dragon Quest. Así que Tales of Arise, el paso adelante que necesitaba la saga para llegar a muchísima más gente, especialmente porque tiene un apartado gráfico escandaloso, o sea, hay muy pocos juegos con este nivel de acabado dentro de lo que son los juegos de rol. Vale, vamos, lo que os hagan pagar por él, que ahora mismo no es demasiado. Es un juego de rol que posiblemente pasó un poquito desapercibido en su momento, que se ha olvidado muy rápido, pero que trae la saga Tales al gran público y ya solo por eso se merecen mis 10s. Mi recomendación, si queréis probar la saga Tales, empezad por este. Empezad por este, quizá no sea el mejor en cuanto a trama, pero sí que es el mejor en todo lo demás. Así que entrad por aquí, si os mola el rollo de sistemas de combate, el tipo de personajes y tal, luego podéis iros hacia atrás. Pero mi recomendación, si queréis empezar por los Tales, empezad por este, empezad por Arise. Y nos acercamos al 1 parándonos en el 2, que fue el GOTY oficial de los Video Game Awards, It Takes Two, un juegazo que juego con mi mujer cuando buenamente podemos, y que es un juego pensado y ideado para jugar a dobles. Si podéis jugar con otra persona, es un juego imprescindible, una experiencia que no tiene nada que ver con cosas que hayáis podido probar antes. Juego de plataformas y aventura, en tercera persona, con un sentido del humor bastante particular, y que os obligará a compenetraros los dos personajes. Es algo de Joseph Fares, Brothers, el de la cárcel, que ahora mismo no me acuerdo cómo va, que juega mucho con esto, juega mucho siempre con el tener que cooperar con otro jugador. It Takes Two, para mí, refina la fórmula hasta el extremo, y se queda muy cerquita de ser el MIGOTY de 2021, pero se queda muy cerquita y no gana. No gana, ¿por qué? Porque hay algunas decisiones, hay algunos momentitos, que a mí se me han hecho un poquito larguitos de más, y me ha dado la sensación de que le faltaba un poquito de pulido, pero es algo personal. Aún así ya os digo, está el 2. ¿Y a quién tenemos en el 1? Ratchet & Clank, Arist Apart, una dimensión aparte, que hace lo que hacen Psychonauts y It Takes Two, o sea, son juegos de acción en tercera persona, plataformas o como le queráis decir, pero para mí, un punto extra. Un paso más adelante. Creo que técnicamente no tiene nada que ver con todo lo que salió ese año, o sea, técnicamente ya solo por eso se merecía estar en el top 10, por lo bonito que se ve, pero es que refina mecánicas de todos los anteriores Ratchet & Clank, coge una historia que está bastante chula y que yo quiero ver continuar, y además también sirve como puerta de entrada para la nueva gente, y como puerta de entrada para jugar a la Play. O sea, si tenéis un chavalín que se mueva entre los 7, 13, 14 años, este juego, vamos, le va a entrar como el agua, y si vosotros sois de los que no lo hacéis ascos a cualquier cosa que cae en vuestras manos, Ratchet & Clank, para mí, merecidísimo goti de 2021, me vais a decir, eres un Sonier, un poquito sí, pero humildemente creo que es mejor que Litex 2, que hace cositas muy similares, eso sí, solo para un jugador, pero un poquito más pulidas, un poquito mejor hechas. Para mí Insomniac, ahora mismo, de los estudios más en forma que tenemos, y este mismo año, en 2023, nos sale un Spiderman, así que a ver, a ver, a ver qué hacen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!